¿Qué es Néstor? Néstor venía jugando muy bien, es un chico que se ha ganado un sitio, un núcleo tan importante. Aquí nadie regala nada, uno intenta ser objetivo y creo que Néstor nos aporta muchas cosas, tanto en el vestuario como en la cancha. Pero bueno, son cinco tarjetas, expulsión y hay otro compañero con muchas ganas de entrar y esperando su oportunidad. Otra parada es que desde su golpeo empieza un poco la estrategia nuestra. Siempre decimos la estrategia, trabajan la estrategia los equipos, sí, trabajamos la estrategia. Pero acuérdense que la estrategia empieza a dar su fruto cuando el primer golpeo es bueno. Y nosotros con Néstor tenemos un gran golpeo como el Día del Cádiz, o muchas jugadas que hemos hecho el año pasado y este año, donde ese golpeo y esa precisión de Néstor hace que haya una segunda jugada o una triangulación. Pero bueno, hay que asumirlo, son cinco tarjetas en 14 y 15 partidos, llevan un buen porcentaje, por lo tanto, y tenemos un plantel numeroso, muy buenos dos por puesto, y están en algunos lugares tres, y por lo tanto estamos tranquilos en ese aspecto. Bueno, el lugar de Sosaeta lo va a acuplar Pablo Herbías. Es el recambio correcto, no inventamos nada. Y después arriba seguimos teniendo cuatro delanteros. Hoy pensamos, mañana, los cuatro están a un nivel bueno, y por lo tanto, si seguimos con el 4-4-2, utilizaremos dos de esos cuatro.